Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy te presento a Mía. Mía es una muñeca que ha nacido para todas las chicas que os estáis iniciando en la muñequería, que os da un poco de miedo la pintura de la cara. Lleva una pintura muy, muy, muy sencilla, muy natural. Y bueno, pues no tiene tampoco porque deja de ser una muñeca con su vestuario correspondiente. Mía es especial, todas las muñecas lo son, pero Mía lo es también, porque con ella vamos a aprender un montón de técnicas, vamos a recordar otras, que ya tenemos de otras muñecas que hemos ido haciendo en el canal. Y bueno, pues hacer una muñeca sencilla, una muñeca dulce, no es difícil. Mirad, Mía en esta ocasión lleva una batita de quite y pon, también totalmente reversible. Lleva unas simpáticas orejitas de conejo, después os dejaré las fotos para que la veáis con más calma y más detenimiento. Y bueno, pues le acompaña su almohada, que es súper graciosa también. El pijamita en esta ocasión, he decidido ponerle un camisón y también, como el resto de la ropita, es de quite y pon, todo ella. Las zapatillas son reversibles, ¿veis? Podemos jugar con la combinación de colores que más nos guste. Y a pesar de llevar las zapatillas, Mía se mantiene de pie sin ningún problema. Bueno, pues aquí os dejo a esta lindura, a esta preciosidad, a esta dulzura. Me encanta Mía, es súper, súper bonita y creo que os va a gustar y creo que va a tener bastante éxito. Con Mía os presento la nueva colección. Hoy es Mía dormilona. Mañana no sé cómo saldrá vestida, pero es una colección nueva. Estoy muy, muy ilusionada con estos nuevos proyectos y esta nueva andadura que he iniciado. Y bueno, pues gracias por todo vuestro apoyo y espero que Mía también sea de vuestro agrado y le deis todo el cariño que estoy recibiendo también de vuestra parte. Muchísimas gracias a todas y vamos con el vídeo. Yo tengo ya lo que es el cuerpo de Mía, lo tengo cosido. Está ya preparado. Lo que sí quería comentaros es una cosa. Mirad, los brazos los vamos a dejar un poquito más sueltos de lo normal porque va a llevar la bata encima y entonces lo vamos a subir un poquito más de aquí. ¿Veis? No están abajo como normalmente deberían estar. Lo vamos a dejar levantados para que al ponerle la batita encima podamos jugar con estos movimientos y sobre todo con la altura para que nos haga la manga un poquito más, como con más vuelo, con más gracia. Entonces vamos a dejar a Mía y vamos a empezar por las braguitas. Yo he cogido un calcetín. Este es muy pequeñito, pero es que Mía es muy delgadita. Es alta, pero es muy delgadita. Vamos a hacer un recordatorio de cómo hacíamos las braquitas y la ropa interior, aunque os dejaré enlaces para que veáis que no solamente se hacen este modelo. Hacemos algunos más en el taller. Y de hecho, Rosario nos ha dejado unos tutoriales muy bonitos también para hacer este tipo de ropita interior. Bueno, de un calcetín pequeñito, este es de bebé, este tiene una medida de unos 10 centímetros. Es muy pequeño. Este calcetín lo vamos a doblar aquí a la mitad y vamos a doblar justo por donde nos marca la mitad del talón. ¿Veis? Justo por este lado vamos a hacer un corte. Y ahora vamos a cogernos esta parte, volvemos otra vez a dividirlo en dos y vamos a dejarle como un centímetro y medio más o menos y vamos a hacerle una pequeña formita para las piernecillas. ¿Veis? Una cosita así. Y ya tendríamos la braguita. Solamente nos quedaría hacerle unos pespuntes o un cosidito. Lo podéis hacer a máquina si queréis. Yo lo voy a hacer a mano. Mirad, vamos a cogernos un dobladillo pequeñito, pero muy muy pequeñito. Y vamos a doblarlo dos veces. Vamos a hacerle, pues eso, un dobladillo. Si lo coséis a máquina, recordad que tenéis que poner la aguja para licra. Al menos con este tipo de calcetines que son elásticos. La aguja es punto balón o punta redonda o licra o jersey. Se llama, tiene varios nombres. Según en la zona donde estéis la encontraréis con uno u otro nombre diferente. Y esto, bueno, lo vamos a hacer un poco a cámara rápida porque solo es esto. Solo es ir pasándole este pequeño pespuntillo. Yo es que tardo más en cambiar la aguja de la máquina que en hacerlo a mano. Pero vosotras decidís cómo hacerlo. Cuando lleguemos aquí, damos un medio giro y otro medio giro muy pequeñito. Y aquí en la parte de fuera vamos a dar una puntada para asegurarlo. Y ya continuamos haciéndole la forma que hemos hecho con la tijera. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya llegamos aquí. Vamos a hacer un remate. Vamos a darle un nudito. Y así vamos a ponerla del derecho y se la vamos a poner a mía. Nos va a resultar más fácil colocarla así que hacerlo de la otra forma. Hemos hecho también las piernecillas de mía con la forma más humana. Después os voy a dejar también el enlace de cómo hacerlas porque es tan tan sencillo. Y ya lo hemos hecho en otros vídeos. Que bueno, pues os lo comentaré así un poquito por encima, pero os dejaré el enlace y así lo veis con más calma. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cogernos un punto de cada lado y vamos a ir haciendo como una especie de cruces. Vamos a venirnos más hacia la esquina. Vamos a ponerlo así que nos resulte más cómodo y vamos a coser un puntito de un lado y otro puntito de otro. Y ahora vamos a tirar del hilo y vamos a juntar las dos partes. Nos va a quedar así. Ahora, una vez que ya las hemos unido, vamos a darle una puntada como si estuviésemos haciendo un ojal. Para que así las nenas, si le quieren quitar la ropita, pues queden bien aseguradas. Repito que podéis hacerlo a máquina todos estos pasos. No hay un patrón de cómo trabajar. Cada una trabaja como le resulta más fácil o más cómodo. Está bien que vayamos cogiendo ideas de todas, pero después la que decidimos, decidamos que seamos nosotras. Somos las que al final vamos a sacar nuestro trabajo adelante y debemos hacerlo cómodamente. Bien, pues ya tenemos la braguita hecha. Vamos a esconder el hilo. Sabéis que a mí me gusta esconderlo y vamos a cortar. Y ya tendríamos la braguita puesta. Son braguitas de quita y pon. ¿Veis? Le queda súper, súper graciosa. A mí por lo menos me gusta mucho. Podéis ponerle un lacito, podéis ponerle una flor, podéis ponerle lo que os guste. Yo en esta ocasión no le voy a poner nada. La voy a dejar así, tal cual. Mirad, lo que hemos hecho con las piernecillas. Mira, aún tengo aquí el nudo. Es meter un hilo normal con una aguja que sea un poquito resistente, un poquito fuerte. Entramos desde aquí y más o menos a medio centímetro de la rodilla. Salimos y entramos, salimos, entramos, salimos. Todo por la parte interior de la piernecilla y después se maquilla y ya la tendríamos lista. Que por cierto, la voy a maquillar ahora. Lo vamos a hacer como os lo expliqué en el vídeo. Solo pongo con lápiz pastel un puntito en cada lado. Y ahora con este pincel que es duro, es un pincel de estarcir, lo que hago es que lo difumino. Puedes utilizar ceras, también pastel. Podéis utilizar colorete, polvo compacto, lo que os guste a vosotras. Y ahora con esta parte que ya tengo, el pincel digamos manchado, le doy un poquito a la parte de fuera de la rodilla. A mí me gusta que sea un color tenue. Si os gusta que se note más, pues le dais más. Es que en esto no tenemos... No tenemos mucho más. Hay tantas formas de hacer un trabajo como personas. Cada una aplica la técnica que más cómoda les sea. Veis, yo una vez que lo tengo así, voy dejando una pequeña marca. Este pincel me gusta mucho porque es muy muy duro y me permite poner color solo donde yo quiero. Se llama pincel de estarcir y es porque tiene los pelillos, las cerdas, aunque mal dicho, pero se llaman así también. Bastante duras. Pero eso se llama así, pincel de estarcir. Si no tenéis este tipo de pincel, podéis utilizar un bastoncillo de los que utilizamos de algodón. Ya os digo que esto es según lo que tengáis. No hace falta que compréis todos los materiales. Poquito a poquito iréis haciéndolos con ellos. Si no tenéis una cosa, inventar. Seguro que en el taller, en el baño, en algún sitio encontréis algo que os pueda servir. Bueno, pues más o menos quedará así. Después, al irla vistiendo y demás, todo esto se va a ir cambiando el color. Vamos a irla dejando cada vez menos colorillo. Bueno, pues así es como vamos a dejarle las piernecitas. Bien, ahora, una vez que ya le tenemos puestas las banquitas, vamos con los zapatos. Mirad, yo le he hecho esta zapatilla. Es una zapatilla reversible. Podemos ponerla por ambas caras. ¿Veis? Yo la he probado y le queda bien, pero bien, totalmente de pie. Quiero decir que no le he puesto absolutamente nada dentro. Ahora la vamos a hacer, la otra zapatilla, la vamos a hacer juntas y ya veréis que no lleva nada. Pero mía se mantiene de pie. Solo con la forma de ponerle la parte de abajo, que esto ya lo sabemos todas. Lleva un cartón duro y con ese cartón duro se consigue que se queden de pie. Esta y las muñecas que van con esta técnica. Y ahora con esta zapatilla, como veis, se va un poco de lado porque es un poquito más alta. Ahora mismo está más alta que la otra piernecilla. Pero como veis, se queda perfectamente sin problema. ¿Veis? Se queda bien. Entonces no necesitamos ponerle dentro nada. Si tenéis alguna duda o si no se os mantiene bien, ayudaros con otro trocito de cartón rígido en la parte de dentro de la zapatilla. Ya os digo que en esta ocasión no hace falta. Después la podemos poner por el lado que más nos guste cuando ya la tengamos vestidita. Mirad, tengo que quitarle todavía la marca de bolígrafo. Pero prefiero hacerlo delante de vosotros, las zapatillas y las cosillas, para que veáis que son súper fáciles de hacer. Mirad, ¿veis? Así también le queda muy bonita con la parte de rayas. Pero veis lo que os digo, en el momento en que ya se le sube un poquillo la altura, ya le puse más abajo a mantenerse. ¿Veis? Así, con las dos, con la otra zapatilla del otro color, también le queda bonita y también se mantiene de pie. Vamos a hacer la zapatilla y veréis qué sencilla es. Mirad, yo he sacado ya los moldes. Recordad que tenéis que poner las dos zapatillas exactamente iguales en lo que es el montaje del sándwich. Porque si no, nos puede quedar cada una mirando para un lado diferente. Vamos a cogernos primero un tejido. Yo he cogido dos diferentes. Vosotros podéis cogerlo como más os guste. Vamos a hacerle una costura al medio y vamos a poner otra vez en su sitio, mirando los derechos hacia nosotras. Cosemos derecho con derecho, hacemos un pespunte y después damos la vuelta. Ahora, nos vamos a coger, creo que yo he cogido la parte de rayas mirando para mí. Las zapatillas son dos partes, la suela y lo que es la parte de arriba. Esta parte de aquí. Vamos a ponerlo así y así lo vamos a ver mejor. Mirad, esta es la zapatilla. Esta es esta parte y esta es la parte de abajo. La parte de arriba la vamos a hacer coincidir con la costura. Primero vamos a poner el derecho, en este caso yo estoy utilizando forro polar. El derecho del forro polar, en este caso blanco, lo vamos a poner mirando hacia nosotras. Después vamos a ubicar la zapatilla y vamos a coger que esta línea de aquí nos caiga justo en la línea de la costura. Y lo vamos a marcar, porque esta va a ser la referencia que vamos a tener a la hora de montar la zapatilla y coserla. Vamos a hacerle por aquí una marca. Y ahora vamos a cogernos la zapatilla y la otra parte del otro forro polar, en este caso en rosita. Y vamos a poner derecho con derecho de tejidos. Derecho de tejido, estos dos ya van del derecho y derecho con derecho. Y lo vamos a poner en este orden, un sándwich. Ahora, esta línea que os he dejado marcada aquí, es la línea que va justo a la costura, hasta aquí. Es como si hiciésemos, mirad, tiene que venir así. ¿Veis? Esta costura tiene que venir aquí. Entonces, vamos a unir esta línea con las dos costuras que tenemos en la parte de abajo y vamos a buscar que nos coincida en la parte redondeada con la parte redondeada que tenemos en la zona de abajo. Entonces, vamos a ubicarla de esta forma y vamos a dibujar. Le vamos a dejar un trocito sin coser y lo vamos a hacer en esta zona de aquí abajo redondeada, cuando ya hayamos salvado la parte de la costura. Así no va a resultar más fácil de tener menos telas, porque en la zona de aquí, que es la que mejor nos iría para coser, tenemos demasiados tejidos. Bien, pues ya lo tenemos. Vamos a la máquina. Recortaremos todo el exceso de tejido y daremos la vuelta por el trocito que dejemos sin abrir. Mirad, yo lo voy a dejar, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. No hace falta que dejemos mucho trozo. Yo, no sé, os lo voy a marcar, por ejemplo, de aquí a aquí. Muy poquito, como un centímetro y medio más o menos. Voy a la máquina de coser y vengo enseguida. Pues ya lo tenemos cosidito. Vamos a ayudarnos con las tijeras de zig zag porque es muy redondito la zapatilla y así no vamos a tener que dar piquetes. Si no tenéis la tijera, sí que tenéis que dar piquetes alrededor para que os asienten un poco las costuras. Vamos a recortarlo bien, bien al filo, más o menos, menos de medio centímetro. Muy poquito porque el forro polar es muy grueso. Si no tenéis forro polar le podéis poner fieltro o también tela de toalla, que también quedan muy bonitas. Yo, cuando hicimos la del baño, que fue el reto que nos propuso Almudena, yo utilicé la toalla y me gustó mucho el efecto que tenía también. Bueno, pues ya que lo tenemos le vamos a dar la vuelta. Y solamente nos quedará coser con una puntadita invisible este trocito de aquí. que tenemos sin coser. Y ahora verificamos que nos hayan quedado las dos para el mismo sitio. ¿Veis? Aquí tenemos la de flores con rosa y debajo blancas y la de rayita rosa con blanco. Es importante que anotéis bien la forma en la que montáis el sándwich. Si no, después de tenerlo hecho, os puede ocurrir que os encontréis con una sorpresa desagradable que ha quedado una mirando para una y otra para otro. Que eso suele pasar. Bueno, pues ya está. Esto le vamos a coser aquí este trocito. Como veis, hemos dejado muy poquito y lo vamos a hacer con una puntada invisible. Y ahora yo lo que voy a hacer, no la voy a planchar porque no quiero quitarle esta gracia que tiene de este volumen, bien, pero le voy a quitar con un secador, le voy a quitar las marcas del velígrafo borrable. ¿Veis? Esto simplemente lo hacemos así, una puntadita invisible y ya la tendríamos hecha. Y ya tendríamos las zapatillas. Podréis ponerle, si queréis, pedrería, perlas, encajes, puntillas. Yo las voy a dejar hasta el último momento porque quiero ver cómo queda. Y después, pues bueno, según como yo la vea, le puedo poner o no más detallitos. Bueno, pues ya tenemos las zapatillas. Se las vamos a probar. Aunque ya os digo que yo después tengo que pasarle el secador para quitarle los colorines del bolígrafo. ¿Veis? Le queda súper graciosa. A mí me gusta mucho este tipo de zapatilla para cómo la vamos a vestir hoy a mía, claro. Pero ya os digo, con toalla queda súper, súper graciosa también. Los patrones ya sabéis que serán gratuitos y os los dejaré en la cajita de información. Si es para retos, sabéis que tenéis que esperar un poquito más. Y si la queréis hacer antes, ponedos en contacto conmigo en mi grupo de Facebook, el taller de Amparo. Y allí los tenéis gratuitos. Bueno, pues mirad, ya la tenemos aquí preparada. Mirad qué graciosa les quedan. Son súper, súper monas estas zapatillas. Parece algo, un personaje. Bueno, pues voy a limpiar un poco todo esto y vamos a empezar a vestirla. Mirad, he cogido un trocito de tejido en esta ocasión con rayitas en rosa. Y le he puesto 50 de ancho por 20 centímetros de alto. Lo que le he hecho ha sido remallarlo los dos bordes, tanto el de arriba como el de abajo. Y lo he cosido también a la mitad. Y ahora lo que voy a hacer va a ser cogerle una bastilla a la parte de abajo de más o menos un centímetro, porque la quiero que sea anchita, más o menos dos centímetros. Y lo voy a coser a máquina. Vamos a hacerlo súper rápido y muy, muy fácil. Este camisón va a estar hecho en nada. Bueno, una vez que tengamos ya cogido esto, yo os comento que a mí me gusta coserlo así. Me gusta primero coser los laterales y después hacer el bajo, porque me parece que queda como más uniforme, pero cada una como más os guste. Y ahora en la parte de arriba voy a hacer igual. Le voy a hacer otro dobladillo. Este va a ser un poquito más grande. Y ahora os voy a decir la medida del final de cuánto queda este camisón. Lo voy a hacer así porque en esta parte de aquí le voy a poner un pasacintas, que es lo que me va a hacer conseguir ese rizo y ese vuelo del camisón. Y como lo quiero que salga desde el pecho, pues he pensado que esta forma va a quedar muy bonita. También le vamos a colocar unos tirantes. Pero primero voy a hacer la parte de arriba, la parte de abajo y le vamos a poner también nuestro pasacintas. Mirad, yo he calculado que me quede así, cortito. Porque lo que quiero es que se le vea la piernecilla. Ya que le hemos hecho esta pierna tan bonita, pues que la luzca. Y aquí después le vamos a poner los tirantes. Pero os digo que ha quedado un tamaño de 15 centímetros y medio de altura. Bien, pues como veis, yo ya tengo aquí prácticamente preparado el pasacintas. Le voy a pasar un pespunte y le voy a dejar un poquito arriba como un centímetro, un poco más o menos. Más o menos un centímetro. Y a esa distancia voy a colocar mi pasacintas. Lo voy a poner de esta forma. Le voy a pasar un pespunte por arriba y uno por abajo. Y ya, una vez que tenga hecha la bastilla y la parte de arriba, solo nos quedará ponerle los tirantes y tendremos listo este camisón. Bueno, mirad, ya le he puesto estas cintas que os voy a comentar cómo lo he hecho. Y así lo podéis poner incluso al tiempo que ponemos el pasacintas. Yo lo que pasa es que como voy tomando medidas, bueno, pues lo he hecho un poco sobre la marcha. Pero así ya os lo puedo comentar y lo podéis ver más fácilmente. Mirad, vamos a cogernos el centro de la costura con el centro de nuestro camisón. Vamos a buscar nuestra mitad y de la mitad la otra mitad. Y cuando la tengamos ubicada desde el centro hacia el lateral vamos a contar 6 centímetros. Y en cada 6 centímetros vamos a ir colocando nuestras tiras de los tirantillos. Se hace 4 veces, del centro siempre hacia un lado, 6 centímetros, 6 centímetros y lo mismo de la parte de atrás. Y ya nos quedaría preparada nuestras cintas para coger el camisón a nuestra mía. Ahora vamos a seguir pasando nuestro pasacintas a nuestra cinta y ya tendríamos terminado este camisón. Como veis es muy sencillo y la verdad es que yo creo que le va a quedar súper súper bonito. Yo utilizo este cacharrito que a mí me gusta mucho, pero podemos utilizar un alfiler o cualquier otra cosa. Esto es un pasacintas. Y ahora ya solamente nos queda ponérselo a nuestra mía. Recordar del centro a la izquierda, del centro a la derecha, 6 centímetros. Colocaremos cada una de las tiras de los tirantes. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser sujetar con un alfilerillo la parte central de la espalda para que nos dé un poco de sujeción y haremos igual con la parte de delante. La pondremos justo más o menos al medio. Y así ya podemos tirar de nuestra cinta sin ningún problema. Vamos a repartir bien el vuelo y vamos a hacer un nudo. Ya podemos quitar los alfileres y ahora ya sí que sujetamos a los tirantes. Al cuerpecillo. Vamos a hacer aquí un lacito. Estos me recuerdan cuando yo era pequeña y mi madre me hacía los camisones y los vestidillos. Me gustaban mucho este estilo con los lacitos en los hombros. La verdad es que me encantaban. Y hacemos igual en este lado. Y hacemos igual en este lado. Y bueno, pues de esta forma nos quedaría este camisón. Mirad qué bonito que queda. A mí la verdad es que me gusta muchísimo. Solo nos quedará repartirle el vuelo y ya tendremos terminado nuestro camisón de quita y pon. Así la nena le puede quitar y poner cuando le guste más a ella. Mirad qué bonito. Es una preciosidad. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a hacerle la batita. Pero yo creo que antes lo que voy a hacer va a ser ponerle la cabeza porque así me va a dar también un poco de visión sobre si quiero más grande o más pequeño o con más o menos vuelo. Yo creo que primero le voy a poner la cabecita y así yo creo que estará mucho más presentable. Pero vamos, así es como va quedando. Es una monada. Vamos a por el siguiente paso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!